El aumento de usuarios españoles que no utiliza ninguna marca informativa, la concentración de la dieta informativa en torno a un menor número de marcas o la disminución gradual del grupo que utiliza más de cinco fuentes informativas. Estas son algunas de las tendencias que nos ha dejado el último Digital News Report. En España, el informe que la Universidad de Navarra elabora cada año sobre la evolución del consumo de información digital en nuestro país. Hoy hablamos de marcas y de periodismo de calidad. Para ello nos acompañan Jörg Kaufman, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y Alfonso Vara, muy buenas. ¿Qué tal? Me encantado. Alfonso, cuéntanos cuáles son esos cambios, si es que los ha habido, en la dieta informativa de los españoles. Bueno, más que cambios es una tendencia que hemos observado en los últimos años. Hay que aclarar que por dieta informativa lo que entendemos es el número de marcas que un encuestado utiliza para estar informado en la semana previa al momento de realizar la encuesta. Y ahí lo que hemos observado año tras año es que esa dieta se ha ido concentrando. Por ejemplo, en el año 2016, el 81% de los encuestados utilizaba cinco o más marcas. En la encuesta de este año, en el 2023, ese porcentaje se ha reducido al 55%. Y por otro lado, el porcentaje de personas que solo se utilizan con una o dos marcas ha pasado del 6 al 19%. Eso nos está hablando de que la gente cada vez se concentra, concentra toda su atención informativa en unas marcas concretas. O al menos en un porcentaje de un número de marcas significativamente inferior al de hace cinco años. Lo más negativo de todo esto es que hay un porcentaje no pequeño de encuestados que declaran que no utilizaron ninguna fuente informativa. Esto en la línea de lo que ya se ha comentado en algún episodio de esta serie de podcast sobre la evasión informativa. Ante ese creciente desinterés y desconfianza, pues hay un porcentaje no pequeño de los encuestados que han decidido, han optado por no informarse y no utilizar ninguna marca periodística en concreto. Alfonso nos daba datos, cifras, pero una de las grandes cuestiones cuando se habla del consumo de información es preguntar qué marcas son las que más usan los españoles para estar informados. ¿Cuáles son aquellas que aglutinan el consumo, la audiencia semanal digital en nuestro país? Muy bien. Quizá en primer lugar me gustaría recalcar que no se trata de un ranking. De hecho, muchas veces los medios de comunicación, luego cuando tienen el informe en sus manos, pues están muy interesados en qué posición ocupan y realmente los porcentajes, las diferencias son muy pequeñas. Entonces, por eso intentamos no hablar tanto de ranking, pero sí, bueno, podemos ver un poco, por supuesto, que hay unas marcas que aglutinan mayor audiencia. En primer lugar, cabe destacar que desde hace años realmente la audiencia, bueno, o la marca que más audiencia tiene en cuanto a lo que es audiencia digital es el país. Lo que sí tenemos un gran cambio este año es que, bueno, por decirlo así, el periódico 20 minutos, o 20 minutos online ocupa también lo más alto de la tabla. Entonces, por decirlo así, los dos comparten esa primera posición. Llama la atención que el país en los últimos años, pues más bien su audiencia va descendiendo. Pues el año pasado tenía 18, este año tiene 15, y en cambio 20 minutos, pues sí que ha sido, bueno, ligera subida, pues ha subido un 15%. Lo interesante será ver el año que viene si el país consigue mantenerse en lo más alto o en cambio sigue esa tendencia en descenso. Luego, bueno, también quisiera resaltar que me llamó mucho la atención que también en lo alto de la tabla estuviese una opción que es otro periódico regional o local. Y eso indica que también, ¿no? Creo que los usuarios o internautos españoles sí que les interesa mucho también las noticias locales y le dan mucha importancia a las marcas regionales y locales. Con esa ligera subida de 20 minutos, parece que tendencia a la baja de elpaís.com, me adelanto al siguiente episodio porque sí que hay cierta explicación de lo que hablaremos del pago por noticias, Alfonso. Yo creo que no se puede entender el crecimiento en la audiencia de 20 minutos y también de otros diarios digitales gratuitos sin analizar, sin destacar también toda la conversión del modelo de ingresos que han tenido las principales marcas periodísticas españolas, de un modelo gratuito a un modelo de pago. Lo veremos en el próximo episodio. La inmensa mayoría de los españoles no paga por noticias digitales, pero sí hay un porcentaje que lo está haciendo. ¿Dónde están acudiendo esos lectores, antiguos lectores de marcas periodísticas que ahora no pueden acceder a esos contenidos de pago? Pues, por siguiente, muchos de ellos están trasladando su consumo a marcas gratuitas. Y ahí yo creo que es donde se explica el incremento, repito, no solo de 20 minutos, sino también de otras marcas de interés general que están creciendo en el último año. Podemos hablar de un efecto sustitución, frente a pagar, pues hay un porcentaje de la audiencia que ha optado por medios gratuitos. Y ahí, pues yo creo que es donde hay que enmarcar esta diferencia significativa que se ha producido en el informe de este año, respecto a la caída del país y al incremento de 20 minutos. Con este pequeño spoiler que nos permitía, Jörg, nos quedamos con esas ideas de las marcas que sobresalen en el consumo digital. ¿Y qué sucede con el consumo offline? Sí. Entonces, en lo que se refiere a audiencias, a audiencias semanales offline, bueno, es normal que ahí dominan claramente los canales de televisión. Desde hace años hay un liderazgo muy fuerte de Antena 3 y, de hecho, ese liderazgo es muy grande. Creo que tiene una audiencia de 43% y ya mucho más, con una diferencia sustancial, tenemos, le siguen Radio Televisión Española, creo que es, en este caso, con un 24%, La Sexta con un 23% y Telecinco con un 22%. Entonces, se ve que los canales de televisión aglutinan la mayor audiencia y entre esos canales de televisión destaca sobre todo Antena 3. Como también se puede decir, es, de hecho, también la marca que más audiencia aglutina, si combinamos la audiencia offline y online, con un 45%. Sí me gustaría resaltar que, a pesar de que las, bueno, incluso Antena 3, que es la marca líder, todas las marcas en estos últimos años han experimentado un ligero descenso en audiencia. Entonces, vemos que hay como esa tendencia general de que incluso las marcas más potentes experimentan un descenso en su audiencia. Y todo esto, inevitablemente, se relaciona con cómo perciben los usuarios, los españoles, el periodismo de calidad. Sí, la mayoría de los españoles siguen acudiendo a las marcas periodísticas tradicionales, sobre todo televisión, pero no solo, para estar informados. Son los principales medios de comunicación a los que acuden en su día a día. Especialmente, esto no es una pregunta de este año, pero sí lo vemos en algún informe pasado, cuando ocurren sucesos relevantes, cuando ocurren unas elecciones generales, una catástrofe, algo que afecta a un porcentaje mayoritario de la población, pues la mayoría de la gente obvia un poco las redes sociales y acude a las marcas periodísticas que son las que le generan mayor grado de confianza. Pues ya decíamos que en el siguiente episodio hablaremos del pago por noticias. Contigo, Alfonso, no nos abandones y agradecemos, Jörg Kaufman, que nos haya acompañado para estos datos sobre la edición 2023 del Digital News Report en España. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Si quieren descargar y leer el informe completo, ya lo saben. www.digitalnewsreport.es 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 www.digitalnewsreport.es